Después de saltar a ti se te queda atascado como un segundico. ¿El qué? Sí, se queda un poco atascado un momentillo. Eso no me gusta nada. Porque las animaciones no tenían para hacer la fluida eso y dijeron, mira, esto sí que parece iceberg, pero lo de antes es que el tundra y el tundra. Pues se llamaba tundra, pero le cambiaron el nombre a iceberg, nadie sabe por qué. Mira, estos son los tochos, hijos de puta. Esto del escudo, el escudo se para lo que quiera. Además, es un emergencico de esto, sí que nos lo hacemos. Vamos, vamos, acabo de meter en el culo un 1700 en este. Yo estoy apuntando el culo a este. Ves matando tú a ese y yo voy bajando de la vida a este otro. Es porque no lo he hecho en 1700, si lo he vuelto a dar en el culo, creo. Me quedo sin TP. ¡Hala! ¡Qué rango tiene el hijo de puta! Sí, tiene un rango. No llegaba. Mira, le pego en el escudo y no le hago nada. No, no. ¡Joder cuánto tardan en echarse el monomate, coño! ¿No lo has matado todavía? Sí, le he metido un 1700, pero luego ya... Y le he metido bastantes. Otro 1600, ahora sí que tienes que estar muerto. Dios, no está muerto, Nini. Yo le he metido... Ah, ya está muerto. Yo es que estoy metiendo 400 y 700. Tengo que meter 4 mil y pico de vida. ¿Solo has llegado a pegar 4 golpes? Entonces el mío te iba a decir, va a estar casi muerto, efectivamente. Le he metido un 1400 ahora en el culo y ha muerto. Eso es mentira. Ah, a ver si me he conseguido meter en el trasero. Otro más, este ya es el último. Un 1600 que le acabamos de meter. ¡No, en el culo! Ahí es... No, le he dado un 400, mierda. Au, o sea, hijo de puta. No, necesito ver el trasero. Yo te... ¡Joder! Ha tenido que haber un lag de esos, de típico, de que para ti el enemigo está en un sitio y para mí en otro. ¡Vamos! ¡Pato 1800! Ahí está. Veis, nos ha dado ciento y pico de experiencia cada uno, que la verdad es que no es mucho. En modo difícil dan bastante experiencia. Ciento y pico. Mira. ¡Mammut! ¡Mammut! ¡Súbete a la espalda del mammut! ¡Tú! ¡Jodete, friki! Así ha... ¿Te has subido a la trompa? ¡No! Me lo había parecido. ¡No! ¡No a mí que... No, que yo sepa! ¡Ah, sí! ¡A punto débil! ¡Tú eres bueno para ver un lanzamisiles! ¡Ya está! ¿Qué te puedo dar? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Llegamos siete minutos... Estamos ya en la multipartidaria. No, podemos ir tranquilamente matando... Vamos a elegir un camino y matemos todo lo que veamos en ese camino y básicamente está hecho. O sea, no es difícil. Sí, porque aquí la última misión era matar algo. Esta partida... O sea, Porto, lo que vamos a hacer hoy, que creo que... La TC es que lo intento decir, no sé si le he terminado de decir o no. Intentaremos desbloquear Fritundra haciendo estas misiones. Intentaremos hacerla si no es de nivel 35. Sí, podemos hacerla, la haremos. Si pide nivel 35 nos cagaremos en sus muertos y ya lo mostraremos... Hacaremos otra vez. Y ya lo mostraremos el próximo día. Eh, dentro de mucho porque... Eh, mira, ha salido un Robbear de hielo de estos ya por fin. Otro nivel 35 cuesta. Este es el último enemigo que falta por mostrar. Los Robbear, que yo lo sepa. Los Robbear de hielo. Sí. Son básicamente... Eh... Como un Robbear, tienen los ataques distintos, pero tienen muchísima menos vida. O sea, son enemigos normales. No son jefes, ni semi-jefes, ni apariciones especiales. Aparecen cuando les... Un enemigo normal. Aparecen cuando les apetecen. Quitan bastante vida, eso sí. Pero los ataques son bastante fáciles de esquivar. Lo suelen decir antes como... Oye, que te voy a atacar. Esquiva ahora. Oye, esquiva así y ya está. Claro, porque aquí haces el trabajo tú solo, ¿no? Estás jugando tú. Eh, freaky. Estás jugando tú nada más y ya lo has matado tú solo. Perfecto. Eh, otro más. ¿Otro Robbear? Ah, voy, voy, voy. Pero iré con estilo... Guayba. Vamos. Vamos Robbear. La verdad es que el iceberg mola, pero... Ay, qué cabrón. El iceberg mola, pero tanto trabajo que... Bueno, iceberg. Ah, sí, es iceberg. Es que ya lo iba a llamar, ¿no? iceberg, no, tundra. Porque como siempre lo digo mal y tengo que corregirme. Ahora que lo he dicho bien, casi me corrijo. Ah, es iceberg. Vale, llámalo tundra así total. Ah, que más da, sí. Pero bueno. El iceberg quiero decir que mola, pero todo el trabajo que hay que hacer para llegar hasta aquí merece la pena. Sí, ya que me parece de verdad la pena. En serio, parece que no, pero llegar al nivel 30 es muy, pero que muy, pero que muy jodido. Llegar al nivel 40 ya no me lo quiero ni imaginar, macho. Bastante de farmeo máximo. Mucho farmeo máximo. Ya llevamos bastante. Eh, pero por lo menos sabemos que las minas antes de nivel 40 habrá que llegar. La pregunta es, ¿a las minas se desbloquearán con nivel 35? Porque si no también va a ser una temporada aburrida hasta nivel 35 que nos vamos a meter buena, nene. Ya tengo la mitad del nivel 30, algo es algo. Yo tengo 40% del nivel 30, digamos. Yo 60 a lo mejor. Vamos directamente. Pero bueno, que... Vamos para la salida. Ah, vamos ya directamente. Quedan 8 minutos. Quedan 8 minutos, pero puede que sea grande la siguiente zona y tirarnos un tiempo así tonto. Ahora vamos para allá. Y seguramente el rango ese lo tengamos ya. Hemos cumplido una misión por medio, hemos matado un par de Robbeas y enemigos genéricos, todos los que quieras. Sí, que las misiones también te daban. Además, si no recuerdo mal. Sí, las misiones lo más seguro es que sí quedaban. Ah, por cierto, ahora que el Friki se le acaba de llenar la barra del Mag, los Mags también... Si, la pasan evolucionando. La invocación que hacen cambia. Por ejemplo, yo el Mag que tenía, que era el de Junte... El de... Uh, 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 misión por aquí. Sí, ha salido la misión por aquí. Oh, son dos gordos, mira, que les den por culo, Friki. Tú sigue, no hemos visto nada. Esos son mucansinos de matar. Y faltan 7 minutos nada más y son 3, o sea que es fuera. Nada, ni de coña. Es que los gordos duran mucho, macho. Son unos pesados. Sí, son mucansinos. Y me dan lo mismo, matarlos, que no. O sea, me da igual, literalmente, si viven o mueren. Si los dejaremos ir tranquilamente. Ahora con NPC random. Lo bueno es que no lo he explicado cuando... Hostia, me hablan Echo y... Y Seno a la vez, pero tengo prisa, así que no voy a... ¿Qué cabrón? Echo y Seno a la vez. A mí solo es chiquillo. Me dirían algo interesante, pero me da un poco lo mismo. Va, a la porra. Enemigos. Minimonos. Otra vez se me olvidó lo que iba a decir. A ver... Mono, matas de mierda. Que no lo he editado porque me he hecho... Ah, las invocaciones del mag. Que se me ha llenado la mía también y me lo ha recordado. Que el mag, o sea, depende de la invocación del mag, cambia. O sea, cambia... Según el estado en el que está el mag, la evolución, cambia la invocación. Es un poco trabalenguico. Nivel 150 también cambia, ¿no? No, a nivel 150 no evoluciona. Es el máximo. Supongo que habrá más nivel luego. Lo desbloquearán hasta 200. ¿Está hasta nivel 300? Seguro que en una futura actualización lo meterán hasta nivel 200 o algo así. ¿Pero que hay que farmear para subir el mag. No, pero tú le das de una cosa solo y es normal que te suba menos. A mí me subía bastante viento. ¿Para qué quiero fuerza? No, no quiero técnica, o sea, habilidad y ranger, o sea. Pero bueno, básicamente, las invocaciones, cuánto cambian. O sea, si por ejemplo el mío, cuando era una especie de unicornio, pues simplemente embestía para adelante. Luego se me transformó en la mezcla de hunter y ranger y hacía otro. Ah, no, espera, es el mismo. Dios, como quita. Metía... Se ponía a tirar como rayos el unicornio. Se quedaba en el sitio tirando rayos, básicamente. Y ahora me parece que se pone a pegar saltos. Como con un poco de rayos también. Pero básicamente la forma de unicornio se conserva. Lo que pasa es que hace una cosa distinta. Ah, ahí está. Ya está, ¿no? Sí. Ahora, esto tiene que ser ya al final casi, ¿no? Esto es de un solo camino. Eso es bueno. Ah, está aquí además. Acabo de ver final. Me ha salido en este cabreado de un cacho de hielo. No, de mamuts. Dos, tres mamuts. Sí, tres mamuts. Dos de ellos cabreados. Eh, pues no, tampoco porque aquí nos pueden salir gente tocha de matarla. Pero bueno, hacemos la invocación doble en la... Sí, sí, sí. Porque sigues para adelante, ande que te den por culo. No, hazla aquí, coño. Eh, no, pero quiero decir, hacer la invocación, pero tú has seguido para adelante así porque sí, digo, espérate que matemos a los estén, ¿no? Pues que aquí puede ir a salirte en vez de estos los tochos del escudo. Tíralo ya. Mira, aquí esto, por lo que hemos comprobado, sale gente aleatoria. Sí, por eso te digo, que si sale el orden escuda a lo mejor no nos lo daba tanto tiempo. Ya, lo que te quería decir es que a ver si matábamos a los mamuts no vaya a ser que no hubiéramos matado suficientes enemigos, pero no, creo que habremos matado de sobra. Además están viniendo. Están emigrando los cabrones, están en línea recta. Están en fila india. Por eso, tenemos que proteger a... Nada más los mamuts son... Nada, no... A la cheta esta mía de magos. Daría igual. Es atac. Uh, uh, yo voy a matar mamuts de todas formas mientras. Sí, mata a los mamuts, sí, yo mientras me cargo a los objetivos. Si quieres, dejo uno. Aquí, no, me falta un mamut. Ojalá tuviera más estúpido PP, macho. Que los magos tengan limitación de tirar magia. Como el resto de clases, no lo entiendo. Vale, ya están los mamuts muertos. Pues muerto. Ya está. Me han soltado mamuts, nada, imagino, ¿verdad? Me mando armas de mierda. Y me suena. Los mamuts no... Bueno, no sé si han soltado algo para ti. Ah, no puedes liar. Eh, una armica de mierda por aquí. Nada en absoluto, todo basura. Váamolos. Pero la parte de la misión está completada seguro. Porque me ha salido ya el letrero abajo. Eso quiere decir que el rango ese... Ahí está el rango ese. Vale, nos queda una de las misiones nada más. La pregunta es... Free Tundra, ¿podremos hacerla? Bueno, no hace falta ni salir para afuera. Voy a crearlo aquí directamente. Bueno, espera. Espera, bueno, espera. Bueno, crea la y ahora vendemos. Crea la y ahora vendemos. O sea, la creo y ahora vendemos. Sí, sí. Ah, el botón equivocado. Así que a lo mejor esta misión fallamos porque... Ah, grandes hicimos mapas. Como para encontrar la salida también. Ya, pero el mapa es aleatorio. Puede ser grande o a lo mejor es una puta mierda. Y además son... No sé si son 20 o 22 minutos, pero que... Sí, y al mamut ese nos lo hemos follado en menos de 5, yo creo. Al mamut le pegamos una paliza. Al mamut ese no vale pan. Porque no le hemos hinchado tampoco mucho, o sea... El mamut ese no vale pan. Estamos jugando los huevos. Al mamut es lo más fácil. Hemos hecho un puto perfil ambos. Esto será para el brazo, creo que me lo guardaré. A ver, armas son todas una puta mierda. O sea, en serio, ¿por qué no he cogido armas? O sea, no tengo... Es raro que no haya cogido armas. No tengo para darle de comer al mag. Se gusta. No tengo una. Pero va, vamos a darse. Espera un momento. A ver, no compro si se podía añadir a los NPCs. Prueba. A los demás de nivel 30 seguro que... Sí, nivel 20 sí que se puede. Friki te alimenta sobre la puta marcha. Mira, tiene que tener 20. Da igual. Mira qué traje te lleva. Traje de los campeones. Aunque nos traje el puesto de nuestro traje cada uno, pero bueno. Los trajes de ellos rosas y vamos. Va, probamos. Es más, no los podemos poner todavía. Baaah, para. Pasé yo con un traje rosa. Yo me lo pongo. El traje mola. Tienes un traje blanquito y yo tendré ya traje rosa. Mola. Que lo compré por 8.000 de pasta. Estaba free y dije, oh. 8.000 de pasta vendían el traje. Sí, por eso lo compré. Pues si sale en el Arcast por dinero. Porque a nadie querría el traje rosa. Ahora, ya tengo el traje blanco de boda. El traje blanco no se vendía por 8.000, eso seguro. No, el traje me costó bastante pasta. Traje 40 y algo mil es lo mínimo que... Pero al final como intentando subir a la Thalys me gasto más pasta. De Gragan está en el traje, así que es una inversión. Sí, y yo intentando subir al lanzarrapids que todavía no puedo usar, pero ya podré ir dentro de poco. Que bueno, que estamos perdiendo el tiempo. Vamos para allá. No sé por qué estoy poniendo. Traje de boda, pero te tiras a... Es que tomamos para allá y todo turbio. Ah, vale. Es que no te veía que te tiras. Estaba viendo una mascatina y digo, este se queda ahí haciendo nada. Ah, pues todo esto. Vamos. He llegado a cambiar la misión. Si, he llegado a cambiar la misión. Si no, no saldría el temporizador ese. No creo. Vamos para adelante. Ah, va. La musiquilla ambiental mola. No sé si estará oyendo muy bien en la grabación. Espero que sí. Es que a veces me paso de volumen con el sonido del juego. Y a veces no se oye una mierda, tío. A veces, macho, la verdad, el sonido es uno de los problemas más grandes. Es que no sé, cada vez lo pilla de una puta forma, tío. Es ridículo. Una cosa, si una vez se oye bien, ¿por qué en la siguiente se oye más fuerte? Es que no sé. Mato mientras yo me subo. Mierda. Y esto es mucho, que los mamuchos son muy duros. Tienen una piel dura, los cabrones. Y les metes poco, o sea, le metes la mitad de lo que metería normal. La mitad con las técnicas no, pero casi... No, con las técnicas no. Las técnicas sí que le metes. Pero algo menos, de todas formas, ¿eh? No puedes despañarlas. Sí, algo bastante menos. En vez de un mil no meto mucho, tío. No, hombre, mil. Es que mil no meto nunca. Pero a lo mejor en lugar de 700 le hago 400. Bueno, con 700 es si luego se hace mucho, mucho. Pero vamos, 400 algo. Eh, mira, me habla el beat este de vaquero. Pero me da lo mismo lo que diga también. Las conversaciones, ¿para qué coño sirven, tío? Porque para algo tendrán que servir. Para que te suelte misiones del este, pero... De amateur war. Pero macho, yo tengo... Aún tengo el amateur war al 10% de la primera amateur war. Así que lamentable. Yo tengo la segunda, pero no me... A lo mejor es algo de tundra para continuar por donde voy. Es que no sé, porque... Vamos, de ser algo de... Forest, Forest, Desert y... Y cabes en difícil, me lo he hecho un montón de veces. Y en el amateur war no me ha salido nada. Tendrá que ser tundra ya, digo yo. Para que me sigan desbloqueando, porque... Yo ya no desbloqueo más nada. Porque Didi tenía también ya la tercera. Ya, pero... Porque... No sé. Él habrá mirado la guía del amateur war. Yo la guía del amateur war no la he mirado. Yo debería mirar. Lo estoy haciendo súper al azar todo. Si es que no te dan nada bueno en el amateur war. No, la verdad es que no. Te dan cosas que en las partidas te encuentras más fácil. Mira, a lo mejor me imagino que si desbloqueas muchas amateur war... Eso te dan cosas chetas, eso sí, pero... Ah, mira, cajas. Y enemigos, atrás. Ah, una caja roja, esa sí que vale la pena. Uh, una espada de cinco estrellas. Una espada de cinco estrellas. Eh, una espada de cinco estrellas. Puede ser buena. Esa es también. Una espada de pistola. Aunque bueno, espada de pistola hace bastante que ya no uso casi, pero bueno. Eh, no puedo venderlo. Espada de pistola la tengo mejor. Y podría ser comida de calidad para mi mag, pero como ya no quiere comer... Ah, mira, ya la tengo para ponerme, me la podría poner. Ahora voy a poder ponerme la azul. Me he pedido un 300 y pico de habilidad. ¿Cuándo lo ha conseguido? No, uff, pensaba que me habían congelado. Me había acojonado ya. A ver que alguna cura... Venga, hombre, macho. Me ha cortado el resta, claro que sí. Paso de gilipolleces. Oye, oye, oye el elefante que hace ahí arriba. Vamos a abrir. Vámonos ya a la siguiente zona, no voy a ser que sea la... Sí, vamos. No, pero la siguiente zona básicamente es como en la partida anterior, la primera parte que había muchos saltos y eso era parecida, ¿sabes? A la segunda zona de... Sí, pero puede ser una zona pequeña o larguísima. Pero que en el... Pero sí, tampoco hace falta matar mucho. Lo que pasa es que... La cosa es no... Vamos a quedarnos juntos. No me vayan a hacer lo de la congelación que me hicieron antes, macho. Cuando... Antes de grabar... Hicimos las misiones, mira, hay gente. Hicimos... No te he podido resucidar, he mirado. Si que lo tengo puesto, he resucitado. Si yo he mirado puesta, sí. No te podía resucidar. ¿Pero salías a lo mejor que como que estabas debajo del hielo o algo así turbio? No sé. Ah, joder. Me congelaron y no había forma de liberarme y me mataron. Y no es agradable. Vamos. ¡Ay! Vamos a revertir. Pero por lo visto está... Uh, uh, uh. Me atravesó sin pegarme. Por lo visto dicen por ahí la gente que las minas, ¿no? El siguiente nivel a este que mola bastante. Bueno, este ya, no sé, está curioso. Tiene más cosas. No es tan genérico como... Sí, ya no es que la verdad. Eh, pecaván, pecaván, pecaván. Lo caro, puede... Te parece divertido, pero a lo mejor lo juegas 50 veces, como el puto desierto y el esticar, ya no te parece tan divertido. Cuando llegamos al desierto era como, eh, tío, ¿cómo mola el desierto? Y luego vaya puta mierda, venga con el puto desierto 100 veces ya. Cansinos que son los enemigos para morirse y... Ah, pero el desierto lo bueno que tiene es que tiene más misiones de interrupción. ¿A mí la cuevas? A mí el que me jodía era las cuevas, la verdad. Ahora hay cuevas de estas que te pones ahí enemigos. Enemigos fáciles de matar en nada de tiempo. Y eso es bueno para ahora, precisamente. Lo malo de esta misión es que hay demasiados elefantes. Tardan mucho, tardan en morirse. Ahora lo estoy haciendo 600, lo estoy haciendo críticos a este elefante, no sé por qué, pero que siga. ¿Mejor? ¿Es 615? Porque ahora le quito más que antes. No sé. ¿La has esterificado tú? No. Claro, puede que yo. No, ¿sabes quién ha podido ser? Mi mag. Ah, bueno, el mag. Botini o mi mag. Mi mag, la forma esta típica de dios del rayo japonés no es de adorno. El hijo puta tira rayicos de vez en cuando, lo que pasa es que no te das cuenta. Bueno, este dispara también, pero... Aunque Tini creo que de todas formas tiene una técnica como eléctrica de atar. Así que puede ser eso. Estúpidos bichos. Vete a todos a ver dónde la consiguió. La consiguió random. O comprando en las tiendas técnicas de todo por culo. Yo es lo que hago yo. Pero yo la voy comprando en las tiendas también, por eso tengo todo nivel 10. ¿Sobre lo que tengo? Tengo casi todo nivel 10, salvo la técnica esta de luz, que me la dio el NPC y no la encuentras en ninguna zona. Y es de nivel 1 nada más. Esa técnica lo que tiene que quitar en nivel 10 tiene que ser una cosa increíble. Por ahora, por cierto, hablando de actualizaciones y cosas de esas. Por ahora el máximo de nivel que hay de las técnicas, da igual la técnica que sea, es nivel 10. No hay técnicas de nivel 11 todavía. Vale, por aquí. Y en el... Bueno, bueno. Ya sabemos por dónde. Pero ya que estábamos a dar la vuelta ahí, a ver si salen enemigos como antes. Sí, vale. En el Final Star Universal las técnicas cambiaban de aspecto. O sea, eran más impresionantes y etc. Eran más bonitas y quitaban... El efecto era mejor. A partir de nivel 11, 21, 31, etc. Cada nivel terminado en uno, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor las técnicas de nivel 11 van a estar muy chetas. Y las sacarán en alguna actualización siguiente. El caso es que en... Agosto, ¿no? Sí, creo que era el día de mi cumpleaños, ¿verdad? El 17. Hacían la actualización de verano. Que la actualización de verano iba a tener... No, pero la actualización de verano iba a tener mierda, básicamente. Iba a tener... Nuevas armas, armas borras. Trajes de baño. No, bikinis. De hecho, directamente. Sí, bikinis. Para las putas personas gestías. Ah, mira. Un Robbear, ¿no? Una caja amarilla. Una caja amarilla también. Bikinis, básicamente. ¿Qué más iba a tener? Bueno, tipos de armas. Ah, los rapis. No, una cosa importante. Los rapicos esto, ¿no? Con flotador y gafas de bucear. Como enemigo raro. Eso va a ser una de las cosas. Eh, pero eso mola siempre cuando lo meten. Lo que no he visto es si van a meter el típico lobby y le van a cambiar algo al lobby. Que muchas veces lo hacían esas cosas. Pero vamos, ¿alguna arma nueva que te dan los... No, los rapicos. Me parece que iban a meter una cosa interesante. Photon Drops. Ah, sí, ¿verdad? Creo que era en el de agosto, sí. Creo. Uh, uh, uh. Esa, para conseguir Photon Drops. Pero, wow. Como estos juegos de farmear infinito, los Photon Drops costarán la del Pulpo. O, no sé, los Photon Drops eran más o menos comunes. Depende de en qué juego. Pero, por lo visto, decían... Pero, por lo visto, los Photon Drops, o no lo tenían decidido todavía cómo hacerlo, o lo iban a meter y sacar según les apeteciera. A lo mejor iban a ser, por ejemplo, un drop estacional de estos. Que a lo mejor solamente en eventos de verano, navidad y cosas así iban a aparecer. Y te iban a salir para comprar regalos o algo así. Para comprar algún... Va a ser una especie de moneda para comprar cosas. La siguiente ya es... ¿La jefe? Puede no. Eh... ¿Te ha ido a grabar el servo? No, no. Espérate. O sí. Un segundo. Eh... Sí. Y además no salía... No hay punto para pasar. Creo que hemos matado suficiente. Sí, sí, ese es. Es el jefe. Sí, pero yo creo que hemos matado suficiente. Aunque la verdad es que 22 minutos da por... Nos sobra minutos por todos lados. Nos sobra tiempo, vamos. Voy a tirar esto por vicio y vamos para el jefe. Vale, ahora sí que me sale. La otra vez me salía un error. Como no puedes meterte y te metiste en tu primero y yo me jodí. Ahora no saldrán dos bambus. No, no. Podría ser. Son tan fáciles. Bueno, les haremos a toper. Oh, han salido pequeñicos. ¿Y dos? Pero antes... Eh... Ups. Claro, por eso, decía yo. Por eso no salieron uno la otra vez. Por los putos perfects. Bueno, da igual. De todas formas, el Mammoth es muy patético. Sí. No tiene... Creo que hicimos perfect. Sí, nos hicimos perfect los dos. Yo básicamente, como voy a técnicas y friki, como voy a con arma a distancia, te quedas a cierta distancia y los ataques ya no te dan. ¿A cierta distancia? Que es nada. La trompa tiene cierto... La trompa tiene un rango y no la estira más, o sea que... Las bolas de nieve es lo único que te dan a distancia, pero a la lanza también... Ya, lo único que ahora, como han salido pequeñicos, los pequeñicos son los que nos pueden joder. Ah, las proyectas te pueden dar por detrás. A base de bolas de nieve y a base de estar ahí tocando los huevos. Pero vamos, que vamos a focusear a este que estamos aquí con él. Y esto va a ser fácil y sencillo. No, yo tampoco tengo más, pero le queda poco, te lo digo ya. Ahí. Le quedan dos barricas pequeñas, sí. Como mucho. Una esquina está ahí en negro, pero el resto está lleno, o sea que probablemente lo tengamos casi a la vez. Intenta hacer ataques de estos en el tiempo justo. Ataques de estos cronometrados, digamos. Y supongo que se te recarga ligeramente la barra del mag, si es que le queda nada. De todas formas, no, estos mamuts no son muy... Una cosa que sí que voy a intentar. Sí, súbete al mamut. ¿Has conseguido subir al mamut? Qué cabrón. Y tanto, y te digo más. Ya puedes pegar desde arriba. Baila en el mamut. ¡Oh, ahí va! Me la ha devuelto. No, para bailar en el mamut. Justo cuando te pones a bailar, no me hagas auto. No me dejan bailar en el mamut. No, para mí me han soltado una colleja que me ha dejado viao. Ah, bueno. Por eso me he bajado del mamut. Si no me quedo bailando en el mamut y ya lo matas tú, si eso. Si mata a los mamuts inútiles... Ah, ya ha muerto. Ya no sé. Ha muerto el NPC de Tini, déjalo. Lo que no sé es... Aparecerán los mamuts. Ah, mira, ya tengo el mag. Y a mí me queda una gira. Que ahora ya no recuerdo cuál de ellos estábamos pegándole, pero voy a pegarle a este porque sí. Creo que estaba confuso. Oye tú. O sea, no tengo más intenciones. Antes de un poco el ha hecho de nieve. Sí, vale. Es que la otra vez pasamos así. Ah, pues si lo llevamos a hacer de otra forma, me da más fácil todavía sacar de aquí. Se ha metido un mamuta a la zona esta de helada. A la zona esta pequeña. Vamos a centrarnos en el otro que está afuera. Que se puede quedarse por ahí un rato haciendo el estúpido. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, sí te veo, sí. ¿Puedo volverlo a hacer? Ay, no, 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 no. Ah, se ha alejado. No, 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 no. Ah, se ha alejado. No, pues no lo has oído. Ay, ya lo tengo. De todas formas, ah, vale. Tíralo y yo me acoplo. ¿Dónde estás? Por aquí. Ahora. Suelta, 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 sí. Mientras el NPC de Tini. Sí, mientras el NPC de Tini está cobrando. Yuju, los mamuts te lo han cobrado ya un mamut. Aunque sean dos... Mira, ha muerto ya un mamut. Ha muerto uno de los mamuts. No sobra tiempo, ¿eh? ¿Sabes qué es lo bueno de que sean dos mamuts? Que no salen mamuts pequeñicos por aquí. Y a lo mejor si no teníamos para el rango ese por enemigos, tal vez lo debemos tener ya. ¿Sabes qué descubrí el otro día? En los jefes cuando salen enemigos pequeños. Hay un límite de enemigos pequeños que salen. Ah, sí. No saben infinitos. No saben infinitos. Porque claro, en las cuevas, como salen bichos pequeños, cuando estás con la salamandra, intenté rusiar... ¡Hostia, ya! Vaya que fraca... Ah, puta mierda de mamuts es... Yo me estaba dando un buen mate... ¿Ves? Eso que ha hecho el NPC de Tini de fijar el objetivo es lo que debías hacer tú, hijoputa. Que quitamos una barbaridad más. Mata a los mamuts. Aquí no sobrevive ninguno. Mierda, se han ido. Sí, así que no te crees que va a dar tiempo. Oh Dios, dos cosas que... Tres cosas que no son meseta. Pero sí, son mierda. Lleva una técnica de nivel 3, que vete todo a ver. Y a ver... No dudo, vamos. Y todo meseta. Todo meseta. A mí me ha dado dos lanzacartas de dos estrellas. Que vamos, que tampoco es que sea para celebrarlo así a lo grande. Veamos a ver si por lo menos puedo usar la técnica. ¿Puedo usar la técnica? No. No, yo las técnicas ya ni las cojo, no sé, que veo que están en blanco. O sea, es que ya me da lo mismo. Si veo que me faltan técnicas, las compro, que están súper baratas todas en las tiendas de la gente. Es que es tontería. Es que valen solo 100 venderlas. Uh, uh, a ver. Creo que voy a... No, qué coño, me voy a quedar con este traje. Pero voy a guardar el otro, no va a ser que lo venda sin querer. Si no, rango ese y tanto. Ah, no me he fijado, pero sí. Bien, de hecho, no me salen casi armas. Están más sin comer porque no tengo armas. Quieto, parado. Esto es de técnicas. Ah, pero es de espalda que ya tengo. Espada, pijaos de la mierda. Ah, mira, me han dado el arma que estoy utilizando ahora mismo, pero sin elemento. Así que vender. Sí, sí, sin elemento no te vale. Las cartas de mierda, macho, hasta donde alcanza la vista, tío. No me dan otra cosa. Un chico de hielo. A vender. Vale, yo creo que vamos a entregar la misión a Kofi porque ya está hecha. Sí. Cúrate. No puedo verte ahí con un toque de vida. Lo que sí que he visto desde que salió la actualización esta última, lo de, wow, lagazos en el lobby. Normalmente no es un lagazos en el lobby, es combinación de que está súper petado más estoy grabando. Si está así de petado, pero no estoy grabando, no se peta así tampoco. O sea, va perfecto. La misión de Kofi ya la tenemos, así que, claro. Vale. Misión hecha. Vamos a verla. Pues nada. O sea, han desbloqueado Free Tundra. No me ha dado ninguna misión nueva, pero vamos a ver si Free Tundra, o sea, desbloqueada. Star estará. La pregunta es... Ah, me ha mandado un mapa nuevo, o sea que sí. Debe estar. ¿Qué? Nivel 33. ¿33 de mínimo? ¿Nivel 33? ¿Qué es esto, macho? O sea, qué cojones. No, si hay, no podemos mostrarla, pero por no mucho tampoco. Nivel 33, o sea, no tiene nada sentido. Bueno, no vamos a mostrarla, no muerto entonces. Todo a dejarla, bah. Pues tendremos que cortar aquí como me temía. Sí, ya mostramos Free Tundra. Yo lo tenía bastante claro que hoy íbamos a hacer el estúpido y íbamos a hacer las 3 misiones de Tundra y ya está, pero bueno. A ver, entonces, pues... El próximo día... Vamos a ver, Friki, yo creo que casi que tendríamos que subir al 35 solamente para asegurarnos. Bueno. Bueno, espérate, no. Bueno, sin grabar siempre podemos subir a... O sea, podemos ver si podemos acceder luego a las misiones de las minas. Y en el próximo día, pues mostraremos... Fri Tundra y las misiones de minas. A lo mejor Free Minas probablemente no. Se han tenido 40 segundos. Porque lo más probable es que nos pida más nivel y cosas así. Porque me lo veo venir. Así que... Así que, pues nada, vamos a ver. Vamos a... Cortamos aquí. Sí. Y el próximo día haremos Free Tundra. Nivel 33 sí que podemos llegar en menos tiempo. Pero bueno. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y yo paro de grabar. Adiós.